Fernando, y justamente lo que ustedes ofrecen además de todas estas comodidades son salidas desde San Carlos, con los coches nuevos y la comodidad de que la gente a 6, 7, 10, 20 cuadras de su casa, que le queda más lejos, se arma la valija y cuando contrata un viaje, ya sea de un fin de semana o de 10 días, de 7 días, puede salir desde aquí, ¿no? Y sí, para la gente acá una ventaja sería, nosotros estamos poniendo un transporte de última generación, que lo tenga a 10 cuadras de tu casa, vengas, contrates el paquete y no tengas que ir a Santa Fe, la verdad que eso para la gente acá una comodidad impresionante. Después, bueno, tener las financiaciones con las tarjetas y demás, cada tanto le vas agregando más cosas para que la gente tenga más beneficios en la contratación de un viaje. Eso, y después, bueno, recorrer lo que quieran recorrer. Por todo el país, obviamente, de norte a sur, todos los paquetes turísticos están aquí. Sí, sí, eso ni hablar, o sea, vendemos de todo, hacemos de todo, tratamos de brindar lo mejor posible para todos, como, qué sé yo, vamos por temporadas. Ahora tenemos la temporada de Terma de Riondo, tenemos ya la temporada de Bariloche en junio, después tenemos las vacaciones de julio, noroeste, o sea, para todos los que no pueden salir durante el año que tienen una escapadita, tenés noroeste, cataratas, Mendoza, Tilcara solo, o sea, tenés muchos lugares. Después ya entrar de vuelta a La Baja, que podés entrar a las Termas de Federación, podés seguir haciendo catarata, que es todo el año, San Rafael con la nieve, septiembre, octubre, empezar con lo que es el sur argentino, y después ya te vas a las vacaciones y, bueno, ahí tenés todo el abanico de posibilidades, desde irte a Mar del Plata, como irte a Cuba, o sea, tenés de todo. Ahí no lo llevo con el cole, lo único. Pero lo bueno es que decíamos, hoy se viaja todo el año, no es como hace años atrás que la gente viajaba en los tres meses de verano o en las vacaciones de invierno. Hoy el turismo ofrece opciones, vos decías, cataratas todo el año. Es un destino que, digamos, uno puede elegir en cualquier fin de semana largo, como el que viene ahora u otros fines de semana, y se pueden hacer viajes tal vez cortos, o sea, la gente viaja más veces en el año y tal vez con menos días, ¿no? Sí, a comparación de años anteriores, había noroestes de 15 a 17 días, hoy está hablando de noroestes de 5 y 6 días, entonces vos podés prorratear en el año varios viajes, aparte si vos salís de lo que es vacaciones de julio, vacaciones de verano, también es más económico. O sea, vacaciones de julio, verano y Semana Santa, siempre va a ser lo más caro que tiene el país. Pero bueno, después durante el año, si le quedan las licencias y demás, van a pagar más barato y van a poder viajar a todos lados igual. Ustedes descansan, temporada baja, no tienen nunca. No, es complicado tener una temporada baja, pero bueno, gracias a Dios hay trabajo, se puede sostener un poco esto, así que bueno, le agradecemos a la gente de San Carlos siempre por ayudarnos, confiar y darnos sus vacaciones puestas en nuestras manos. Eso es lo lindo, o sea, que la gente confía en uno. Y cada vez más la gente opta por estas opciones, ¿no? Contratar un paquete, así sea de 5 días, digamos, tener todo armado para que después, el que no conoce el destino, no llegar allá y tener sorpresas, no tener que tener algún inconveniente mecánico con el auto, digo, muchas veces la gente se está abocando a estos paquetes que se venden en los lugares de turismo para después tener absolutamente todo solucionado, ¿no? Sí, aparte cuando vos entras a sumar, la verdad que los paquetes colectivos están prácticamente más bajos de lo que está salir en auto y alquilar un hotel particular. Cuando vos entras a sacar números, no pusiste en movimiento el auto, lo dejaste en la cochera de tu casa y saliste y gastaste menos o lo mismo que gastarías en auto. Entonces por ahí cuando lo mirás dos veces, viste, a los precios. Y bueno, después hay que la gente aproveche estas cosas, aproveche las promociones que hay en el momento y demás, que siempre, o sea, lo que es manejarse en transporte colectivo, siempre es lo más barato que hay hoy en día para salir de vacaciones. Y después regular, si vos tenés 15 días, sí, capaz que te haces un viaje de 5, no tirás todas las vacaciones en un solo viaje. Pero bueno, que eso cada uno lo va decidiendo en el año, aparte propuestas económicas hay un montón, si hay diferentes precios para los mismos viajes, tenés hotelerías más baratas, hotelerías de más lujo, así que opciones para el bolsillo hay de todo. Gracias. Gracias. Gracias.